Debido a los inconvenientes suscitados ayer en la sesión que se desarrolló en el Salón del Municipio, este jueves dialogamos con el alcalde del Cantón sobre el tema antes mencionado. Efectivamente, el día de ayer se había realizado una sesión aquí con el... habían solicitado el local del Salón del Pueblo, el Comité Proconstrucción del Hospital de la Ciudad de Cariamanga. Había aprobado esa solicitud, se habían preparado el salón. Yo el día anterior tuve que viajar a Quito, estamos en asunto del túnel de las Totoras. A esa misma hora que ellos estaban reunidos aquí, yo estaba reunido con el Ministro de Riesgos en ese momento para solucionar el problema del túnel de las Totoras. No pude estar presente por ese motivo. Además, el Burgomaestre dio también una explicación respecto al terreno que se va a adquirir para la construcción del hospital para el Cantón. Me he dado cuenta que la preocupación de este grupo de ciudadanos es por el terreno. Eso está definido, o sea, no hay por qué preocuparse de ninguna manera. El Ministerio de Salud Pública ha elegido ya un terreno de los ocho que el municipio puso a consideración de ellos. Ha elegido ya una opción, una alternativa, concretamente es el terreno del señor Luis Ángel Castillo. Estamos ya en conversaciones con él, hemos tenido dos conversaciones con él. Van a realizar ya un estudio geológico, unos técnicos para ver que el terreno esté en óptimas condiciones para que se pueda construir. El día de mañana tenemos una sesión del Consejo en donde vamos a tratar la primera reforma al presupuesto del año fiscal 2011, en donde vamos a incluir el valor de ese terreno. Dios mediante la próxima semana, más tardar martes o miércoles, estaremos ya con la declaración de utilidad pública del mismo. Se estarán haciendo los trámites legales respectivos y en los próximos días la escritura ya a nombre del Ministerio de Salud Pública. Y yo personalmente me trasladaré a la ciudad de Quito para hacerle la entrega al señor ministro de la escritura del terreno para que se construya ahí el hospital. Sabíamos que había una sesión a las siete y media de la noche que estaba invitada la colectividad calvense. A nuestro medio hicieron muchas llamadas de que habían venido gente efectivamente y que como estaba la puerta cerrada no podían entrar. ¿Qué nos puede usted comentar sobre este tema? Sí, Paulita. A ver, lo que pasa es que el Consejo Cantonal aprobó ya la ordenanza que reglamenta el uso de la silla vacía. Entonces, una de las disposiciones de esa ordenanza es precisamente que se tiene que hacer público el orden del día para que la ciudadanía se entere de los puntos que se van a tratar en esa sesión y de ser de interés de ellos, de preocupación de ellos, podrán inscribirse en la Secretaría del Municipio para poder participar de la sesión. Ese es el asunto. O sea que, como no se conoce mucho el tema, entonces se confunde, se cree que es una invitación para que, obviamente, las sesiones son públicas, puede venir todo el mundo. He dispuesto yo, Paulita, que al jefe de Relaciones Públicas de la institución que imprima mil folletos con la ordenanza para difundirle entre la ciudadanía, puedan conocerla a fondo, puedan inteligenciarse sobre este tema y hacer uso de la silla vacía. Con imágenes de Fabián Flores, Paola Hidalgo, Cariamanga TV.